Llegó el momento, bienvenidos todos, el milagro ha llegado, damas y caballeros, las pelotas. Si te quieren de golpe no te quieren más, si te abrazan te odian sin disimular, si lo pones de una te van a mirar, si sonríes a todo esto sí que les va. Si te cabe la broma de nunca acabar, si te importa una goma lo que va a pasar, si te quieren ver envuelto en un buen disfraz, bájale la gorrita no lo dudes más, dale. Dale, dale, dale. Camiseta del disfraz, de la ruina del mejor. Si agendados al filo te van a charlar, escuchar tu zumbido serviría más, si las trolas de barrio se ponen a hablar, olvida el comentario porque vas atrás. Dale, dale, dale. Dale, dale. Camiseta del disfraz, de la ruina del mejor. Camiseta del disfraz, de la ruina del mejor. No salís sin antipas De lo nuevo, lo peor ¡Dale! 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 ¡Dale!